Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Los labios de los niños y pequeños, canta Señor en tu grandeza. Su canto silencia al enemigo, hace callar al adversario y al rebelde. Oh Señor nuestro Dios, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es seguro, da saber al sencillo. Tu palabra Señor es la verdad y la luz de mis ojos. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, que me puede faltar. En praderas cubiertas de verdón, Él me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud, y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. En tus verdes campiñas me hiciste reposar. En tus verdes campiñas me hiciste reposar. Y en tus limpidas aguas mi sed puedo calmar. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. ¡Gracias! Hijos de Dios, aclamad al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Aclamad la gloria y el poder del Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Aclamad la gloria del nombre del Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Ostraos ante el Señor en el atrio sagrado! ¡Gloria al Señor! La voz del Señor sobre las aguas ¡Gloria al Señor! El Dios de la gloria tronado ¡Gloria al Señor! El Señor sobre las aguas torrenciales ¡Gloria al Señor! La voz del Señor es potente ¡Gloria al Señor! La voz del Señor es magnífica ¡Gloria al Señor! La voz del Señor descuaja los cedros ¡Gloria al Señor! El Señor descuaja los cedros del Líbano ¡Gloria al Señor! Hace brincar al Líbano como a un ovillo ¡Gloria al Señor! Al Sarión como a una cría de búfalo ¡Gloria al Señor! Tu reino es vida, tu reino es verdad Tu reino es justicia, tu reino es paz Tu reino es gracia, tu reino es amor Venga a nosotros, tu reino Señor Venga a nosotros, tu reino Señor Dios mío, da tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Para que rija a tu pueblo con justicia A tus humildes con rectitud Tu reino es gracia, tu reino es amor Venga a nosotros, tu reino Señor Venga a nosotros, tu reino Señor Felicidad de vivir en tu casa Y de alabarte por toda la vida Felicidad de vivir en tu casa Y de alabarte por toda la vida Que bueno es estar en tu casa Aleluya Padre mío y Dios mío Aleluya Cuanto anhela mi alma Aleluya Y que ardiente desea Aleluya Habitar en tu templo Aleluya Todo me alegra en ti Señor Felicidad de vivir en tu casa Y de alabarte por toda la vida Felicidad de vivir en tu casa Y de alabarte por toda la vida Todo el mundo cante la gloria de Dios Aleluya Aleluya Aclame a Dios toda la tierra Aleluya Y cante el honor de su nombre Y cante el honor de su nombre Y tonemos su hirlo a su gloria Y damos que admirables son sus obras Todo el mundo cante la gloria de Dios Aleluya Aleluya La gloria de Dios